¡Buenas tardes! En este día haremos un trabajo con acuarelables, acuarelables va a llevar este material que son lápices especiales que se usan con el agua y también lleva lo que es el pincel, charolita para hacer mezclas, un lápiz para trazo, agua, agua, el agua para hacer, para limpiar pinceles o cada seis mezclas con los pinceles, una cartulina gruesa, resistente al agua, se puede llegar a ocupar papel fabriano o una cartulina que sea resistente al agua. Entonces, mi árbol va a estar de lado para mí y mi lado izquierdo para usted también. Entonces, de mi centro hacia el lado izquierdo voy a poner lo que es el primero, el primer tronco. Siempre procure que tenga la sombra hacia un costado haciendo mayor presión del lápiz. Entonces, de tomar en cuenta desde el primer elemento, de ahí van a salir todos nuestros volúmenes. ¿Cómo va a ser la luz? Para todos los árboles va a ser la misma dirección de luz. ¡Gracias! 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 anillitos no todos van de la misma de diferentes tamaños unos más marcados otros más menos abarcando casi toda la circular que no vayan todos quedando simétricos por ejemplo vean aquí tantito más tantito o todo algunos muy suavecitos algunos más más gruesos en el tono sí estamos metiendo un poquito de tonos y valores para dar volumen y dando la textura del tronco siempre tiene que tener la forma no meter pinceladas nada más en direcciones distintas y tomar siempre en cuenta la dirección de la luz y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Se está metiendo el agua con el restante del material que ya se tiene. Se hacen los efectos para lograr profundidad. Nada más dando todo el follaje va en verticales, diagonales. Y dando lo que es el efecto de follaje nada más. Si notan ustedes, casi no es nada de material. Muy poquitos. Y dar el efecto de follaje nada más. Puede agarrar el material así de este, tantito. Tantito. Ficarle a color. Y en algunas partes nada más, algunas detalles un poquito más intensas. ¿Si? Algunas partes un poquito nada más, más intensas. ¿Cómo aquí? Si. Puntito nada más. Bueno, no son puntitos, sino si es... Este está atrás. Ajá. Lo pongo atrás. Así adelante. Que pueden. Nada más. O alguna línea un poquito, un poquito más. Más oscura. Más oscura. Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!